Me ando tragando esta tona Tres, cuatro noches sin dormir Hasta no ver el sol salir Hoy me rodean mis camaradas Y aún así solo pienso en ti ¿Será que eso no tiene fin? Y al paso pasan las horas Mientras paso el que sobró De los gallos que forjamos Arriba en el malecón La brisa pega sin prisa Y aquí atiza este calor Que no calma la cerveza Ni los tragos del score Chingos de morras en la playa Y ninguna parte de mí Los recuerdos que me acompañan Mi calma y el olor a ti No se me quita la maña De mirar en tu perfil Mi cuenta tienes bloqueada Por eso es que yo te abrí Borras polvos y champaña Deme tú sí un feeling Y el feeling de que hay en Praga Tú estarás pensando en mí Yeah, 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 yeah Chingos de morras en la playa Y ninguna parte de mí Y ninguna parte de mí Dos recuerdos que me acompañan Mi cama y el olor a ti No se me quita la maña De mirar en tu perfil Mi cuenta tienes bloqueada Por eso es que yo te abrí Borras polvos y champaña Deme tú sí un feeling Y el feeling de que hay en Praga Tú estarás pensando en mí Tú estarás pensando en mí Tú estarás pensando en mí Oh yeah Tú estarás pensando en mí Oh 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 Tú estarás pensando en mí Tú estarás pensando en ti Oh yeah Tú estarás pensando en mí Tú estarás pensando en mí La alerta en el teléfono No son más de 20 segundos de voice note Sé que es estúpido sentir tanto temor Pero es que hace más de seis meses que no oigo su voz Sé que me va a decir Casi siempre busca alguna excusa que yo nunca veo venir Y que acabo por admitir Y recaigo de nuevo pensando Que puedo hacer algo para que topes al fin Que soy suficientemente bueno para ti Y yo sé que fue mi error Jugarla, enamorar a la morra del mío A sabiendas de cuánto me cuesta Soltar mi naturaleza De confundir la belleza De sus besos con amor Y siempre estar ahí Cada que hacía falta algún pendejo para oír Sus aspiraciones y deseos Y decirle aquí no hay pelo Cuando al cielo alguna angustia Ya se le tornaba gris ¡Abreí! ¡Abreí! Música 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 Música